Creo que son ustedes casi unos héroes. Yo soy Patricia Soleil Beltrán, soy la coordinadora del ciclo Utopías, Metáforas y Lisergias, dentro del cual estamos celebrando esta conferencia hoy. Les voy a hacer una breve presentación de Albert Cortina, luego él presentará su charla y luego les daremos la... tenemos unos 20 minutos o así de debate con ustedes, con preguntas, etc. Bueno, Albert, muchas gracias por venir desde Barcelona hoy en avión. Ya le pregunto cómo había gente en el avión, había taxis en Barcelona todavía. Todavía ha salido, no sé mañana si volveré. No había nadie en el aeropuerto, pero bueno. Albert Cortina Ramos nace en Barcelona en 1961, es abogado y urbanista, formado en la Universidad Autónoma y en la Politécnica de Cataluña. Es también director de su propio estudio, el estudio de TUM, es máster en estudios regionales, urbanos y metropolitanos y es un asesor que es consultado por gobiernos y agentes privados acerca de la implementación de políticas y de instrumentos de regulación, planificación y gestión de la ciudad, el territorio y el paisaje. Él impulsa una serie de procesos de implicación ciudadana y mediación en relación al territorio y también es consultor en inteligencia ambiental y en una estrategia para un hábitat urbano inteligente y sostenible integrado en la Sociedad Global de Conocimiento. Es miembro de grupos de investigación sobre ética aplicada al urbanismo y a la ordenación del territorio y en parte docencia en gestión del paisaje y es autor de publicaciones diversas que tenemos hoy aquí, creo que todas ellas, relacionadas con su tema de especialidad, urbanismo y medio ambiente. Ha coordinado junto a Miquel Ángel Serra, tu último libro es este, humanos o post-humanos, que es donde quizá hoy nos vamos a centrar, publicado por Fragmenta. Pero él, como ensayista, experto en transhumanismo y post-humanismo, es autor de otros libros, como por ejemplo Humanismo avanzado para una sociedad biotecnológica, además de coautor y coordinador de Humanidad infinita, desafíos éticos de las tecnologías emergentes y singulares, ética de las tecnologías emergentes en personas con diversidad funcional. Este libro reciente es un libro que surge de un par de artículos que publicáis en la vanguardia y luego os decidís a generar una conversación digital. Yo quería preguntarte antes de empezar un poco que nos contaras cómo se os ocurre esta idea misma, que parece parte de un escenario digamos virtual, post-humanista. Pues la verdad es que fue muy interesante, porque fuimos con Miguel Ángel Serra, el coautor y coordinador de este libro, a Poblet, a un monasterio que hay en Cataluña, en un seminario internacional sobre nanotecnología, inteligencia artificial. Y salimos tan impactados, esto fue el mes de junio, que decidimos, en el periodo de La Vanguardia, que tú conoces bien de Barcelona, pues publicar un par de artículos. Eran un poco distópicos, entonces a algunos amigos míos, como era ya verano, en las escenas estas típicas de verano, les dije, bueno, pues opinad. Y como sabéis, los periódicos tienen una sección de comentarios a los artículos, todos empezaron opinando de una forma contenida, pero aquello al cabo de los meses fue aumentando, entonces empezaron a... les pinchamos algunos autores interesantes, Wagensberg en el momento que vivía, Victoria Camps, filósofa, gente de la ciencia, gente de la religión, gente diversa. De muy diversas perspectivas. Y bueno, y al final, con el director de La Vanguardia, dijimos, esto tiene que salir publicado, porque es una... le llamó una gestión del conocimiento muy interesante. Sí, es que en sí mismo, cómo gestionáis, o sea, cómo impulsáis esta conversación es muy interesante. No es eso, porque claro, fuimos pinchando y diciendo, bueno, pues participar... Pero que era, como un fórum virtual. Sí, 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 sí. Y entonces, pues bueno, ahí salió el libro este con 215 autores, muchos de ellos, repito, de relieve internacional, porque empezamos con los amigos y después ya fuimos a opiniones, repito, diversas, y que fuesen de conocimiento de los temas que íbamos a tratar, y ahí salió por humanos o post-humanos. Y de aquí, pues un poco, y te agradezco que me hayas invitado, de aquí a estar reflexionando, no solo ya con estos autores, no con los debates que se generó después ya en distintos fórums, en las universidades, sino con vosotros, porque yo creo que al final el libro, el debate, es para la sociedad. Efectivamente está en los científicos, está en los filósofos, está en la economía, pero como va de nuestra naturaleza humana, ahora lo veremos, yo creo que tenemos que opinar también los ciudadanos. Claro que sí, pues muchas gracias por venir aquí, esta es la idea también de este ciclo de divulgar conocimiento y de hacerles copartícipes, así que muchas gracias por venir y la distopía del post-humanismo, adelante. Pues vamos, gracias Patricia, vamos a esvelar un poco este título misterioso que me pusisteis y que he tratado de explicar, o vamos a tratar de explicar, ¿no? Yo creo que todos ya tenemos un poco de conciencia de que estamos en un cambio de era, ¿no? Al principio cuando se decía esto, pues era como, bueno, no hay para tanto, ¿no? La cuarta revolución industrial, estamos cambiando, todas las tecnologías siempre han cambiado al ser humano, ¿no? Pero nos estábamos empezando a dar cuenta que estas tecnologías emergentes, ¿no? Que después un poco detallaré, hombre, pues van a alterar, creo, bastante lo que es a la propia humanidad, ¿no? Fijaros que de lo que se trata en este momento es de discutir sobre qué es ser humano, qué es persona. Ahora, si seguiremos siendo humanos, son preguntas que hasta hace un tiempo no se podían plantear, ¿no? Un humano es un humano, o sea, ya sabemos lo que es la persona, ¿no? Pero cuando ya nos están planteando temas de cibor, nos están planteando temas de género fluido, de inteligencia artificial hibridada con la inteligencia humana, biológica, pues bueno, la pregunta yo creo que es pertinente, ¿no? Después también quiero lanzaros una pregunta al principio de esta sesión sobre, bueno, ¿y esta naturaleza del ser humano, de la persona, es inmutable? ¿O precisamente ahora que estamos en una época, en este cambio de era, en donde las tecnologías, a través de la genética, a través de todo lo que vamos a hablar, pueden incidir tan poderosamente sobre el ser humano, podemos deconstruir, podemos diseñar, rediseñar a la persona, tenemos libertad morfológica, ¿vamos a tener una mayor libertad morfológica para cambiarnos físicamente, cognitivamente? Claro, soy urbanista y por tanto también me preocupa el hábitat, ¿no? O sea, todo esto lo vamos a hacer en unos entornos en los cuales, bueno, hasta ahora hemos vivido en una biosfera, en una ciudad bastante natural, ¿no? O al menos tenemos un contacto con la naturaleza muy potente, pero cuando vemos las ciudades en Asia, cuando vemos Singapur, cuando vemos otras ciudades, ¿no? Aquí diríamos deshumanizadas, más artificiales, más tecnológicas, ¿serán estas las ciudades para estos post-humanos, para esta distopía post-humana? En definitiva, estamos hablando de la vida y de la evolución, estamos hablando de que nos, ya veréis, nos van a decir los utópicos transhumanistas que podremos ya a partir de ahora conducir esa evolución, ¿no? A través de estos avances tecnológicos, a través de la biotecnología, la genética, ¿no? Y nos haremos preguntas de cosmovisión, incluso si queréis, metafísica o espiritual, ¿no? ¿Somos nosotros creadores o seamos simples criaturas que seguimos un determinismo, ¿no? Y una evolución y, por tanto, no podemos hacer grandes cambios, ¿no? Yo creo que lo que estamos viviendo estos días con el coronavirus y tal nos pone a veces en nuestro lugar, ¿no? Nos creemos muy poderosos realizando grandes cambios en la evolución y en la naturaleza, pero después la naturaleza nos pone en nuestro sitio, ¿no? Y eso de seréis como dioses, ¿no? Que es un poco la idea de somos creadores de esa vida, de esa realidad, bueno, pues viene una pandemia o una epidemia como la que estamos viviendo y nos pone, de alguna manera, humildemente en nuestro lugar, ¿no? Fijaros que ha pasado muchísimo en esta evolución y que en esta última etapa sí que es cierto lo que algunos llaman el antropoceno, ¿no? Todo esto, imaginaos, son miles y millones de años, ¿no? Realmente sí que estamos incidiendo poderosamente con nuestras tecnologías, con nuestra actividad humana en el entorno, en el medio ambiente, efectivamente. No hay que negarlo, ¿no? No hay que negarlo, pero también colocarlo en ese punto, ¿eh? Estamos interviniendo en un larguísimo proceso de evolución. Por lo tanto, de nuevo, humildad, ¿no? Bueno, hemos dicho que percibimos este cambio de era y a mí me gustaría brevemente exponer que en ese cambio de era yo veo, yo al menos particularmente veo como seis revoluciones, ¿no? La digital, la biológica, la espacial, la ecológica, la humanista y la espiritual. La voy a explicar muy brevemente, voy a explicar las más tecnológicas y después como las más alternativas respecto a la tecnología, ¿no? La revolución digital, y muy rápido porque esto solo son pinceladas, ¿no? Trata sobre esta relación que vamos a tener cada vez mayor de la inteligencia humana respecto a la inteligencia artificial. Vamos a tener que empezar a ver la humanización de los robots. Vamos a empezar a ver personas electrónicas, como lo denomina el propio Consejo Europeo, que ha denominado a los robots que todavía no existen, pero que ya empiezan en Japón y tal, que son robots autónomos, que toman unas ciertas decisiones, por tanto, yo he puesto entre comillas, son inteligentes, ¿no? Bueno, se les va a dar un estatus jurídico, van a ser responsables de cosas, ¿no? O sea, cuando los coches no tengan conductores, estamos hablando de esto, ¿no? O sea, de artefactos, no nos imaginemos solo robots humanizados, ¿no? Sino artefactos que toman decisiones por sí mismos a través de un algoritmo o de la inteligencia artificial, ¿no? Ya tenemos algún ejemplo, ¿no? Sofía. Sofía, el domingo que vivíamos las manifestaciones feministas, ya es la primera mujer en el área saudí que tiene una ciudadanía y que tiene más derechos que las mujeres saudíes en un país que, como sabéis, casi no pueden ni conducir, bueno, casi no, creo que hasta hace poco, no podían conducir, no podían salir del país sin una desautorización. Y Sofía, que es un robot humanoide que, de momento, pues no es que sea muy inteligente, aunque si veis por Google alguna intervención suya, bueno, está como un poco trucada, ¿no? Pero, bueno, vamos hacia ello, ¿no? Todas estas cosas que hoy vamos a hablar pueden a veces parecer utopías, ¿no? O que están en la ciencia ficción, pero son tendencias que se van a ir profundizando. Lo que nos plantea Sofía es este robot humanizado, humanoide, que puede trabajar con humanos y que, repito, se le han dado unos derechos. Bueno, pues ahí queda, ¿no? O los robots sexuales, ¿no? Van a empezar a aparecer, ¿no? Pues artefactos, juguetitos, robots, ¿no? En los que cubrir la soledad, la falta de afectividad, ¿no? Y, bueno, en algunas películas, pues ya se ve, ¿no? Es Machine, por ejemplo, pues esta robot tan inteligente, ¿no? Que tenemos a mí aquí, ¿no? Pues bueno, ya se plantea como una relación afectivo-sexual con humano, ¿no? Todo ello en un ciberespacio que, antes hablábamos de hábitat y de ciudades, que tampoco acabamos de controlar muy bien, ¿no? Porque nuestros datos, o sea, es el no lugar donde se van a desarrollar todas estas actividades, ¿no? Son, y lo estamos empezando a descubrir, es un ciberespacio donde se van a mover miles, millones, billones de datos, ¿no? Lo que se ha llamado la datificación, en la cual, bueno, pues la materia prima de esta nueva era va a ser, de alguna manera, nuestros propios datos, ¿no? Veremos que después esto tiene consecuencias, en una posible utopía o una distopía de control, ¿no? Que es distinta a la ciencia de datos, ¿no? Que es muy seria, o más seria, que lo que algunos han denominado el dataísmo, que es casi como, bueno, pues esa devoción o adicción por los datos. Todo lo resuelve, al final, una interpretación, un análisis de datos, ¿no? Es casi como una adicción, ¿no? Hay la intuición, no... Por lo tanto, fijaros que se pierde esa humanidad, esas decisiones que tomamos y que no son simplemente racionales, ¿no? Son intuitivas, son, bueno, por el conocimiento acumulado de no sé qué, pero no es simplemente por un análisis frío de datos y tal, ¿no? Hemos hablado de la humanización de los robots, pero una de las que nos tiene que preocupar más es la robotización del humano. Bien, ya empezamos a ver también películas donde, pues por ejemplo, en este caso, pues un soldado pueda tener una visión nocturna, pues porque su ejército, sus servicios secretos, militares, le exijan, pues mejorar, y esa va a ser una palabra que vamos a utilizar, mejoramiento humano, mejorar, pues en este caso, la visión, ¿no? Hasta ahora mejorábamos así, o seguimos, bueno, yo no, ya veis, pero seguimos mejorando, o siguen algunos mejorando, con el esfuerzo, con algo, digamos, como natural, ¿no? Pero empiezan a haber movimientos, ¿no? Y el biohacking es uno, los grinders son otros, ¿no? En los cuales se está diciendo, bueno, a ver, si yo me implemento en mi cuerpo, y entonces ya hablamos de tecnología que se incluye dentro del cuerpo, pues yo ahora llevo aquí un micro, y de momento todo lo llevo fuera, ¿no? Tengo un móvil que lo tengo fuera, algunos lleváis, yo no, un reloj de estos tan inteligentes, pero todo de momento está fuera, ¿no? Pero ya estos movimientos están planteando introducirse algún tipo de chip, algún tipo de elemento, ¿no? En el cual aumentar capacidades, que esta es una de las filosofías de esta distopía transhumanista o poshumanista, la obsesión por aumentar las capacidades naturales, ¿no? Hemos hablado brevemente de esta revolución, primera revolución digital, una segunda revolución que hemos visto en el cambio de era es la que se plantea desde la biología, el rediseño de los seres humanos, ¿no? Esto preocupa bastante, ¿no? Porque de alguna manera ya estamos empezando a ver que es posible, más allá de la ciencia ficción, la modificación genética, ¿no? Y estamos viendo, pues, como metodologías como CRISPR-Cas9 empleadas por algunos, como el chino este de Hei Yunqin, que al final, pues bueno, se desapareció y lo han encontrado, pero que fue el primero que hizo una modificación genética en China, ¿no? Para que unas gemelas no pudiesen ni tener el SIDA, el VH, ni transmitirlo, ¿no? Bueno, pues abrió una puerta misteriosa de cambio genético que hasta ahora, pues los comités bioéticos occidentales, incluso de la propia China, pues no querían abrir, ¿no? La modificación genética del ser humano, pero que ya vemos como se abre una pequeña puerta y ahí, pues bueno, puede venir de todo, ¿no? Puede venir de aquí a un tiempo incluso el que la maternidad se produzca fuera del útero materno, tanto en esa idea que después trataremos más a fondo de si yo me puedo, si yo tengo derecho a mi propio cuerpo, el debate feminista de, bueno, pues nosotros nosotras parimos, nosotras decidimos, de aquí cuatro días a lo mejor, pues esa idea de maternidad, pues el sistema o el sistema tecnológico lo plantea fuera del cuerpo de la mujer, ¿no? Por tanto, esto se está empezando ya a realizar, pues con animales, las incubadoras más inteligentes cada vez hacen que los prematuros, los grandes prematuros sobrevivan más porque esa incubadora ya es como un útero artificial, por tanto, esto está lejos porque es un organismo muy complejo, igual que el cerebro, ¿no? El útero, el útero de la mujer, pero de alguna manera pues se está planteando y se está haciendo, se está iniciando algún debate en los movimientos feministas de decir, bueno, nos constituye como mujeres la maternidad, sería prescindible la maternidad en el seno de una mujer, ¿no? En el seno materno. Después, otra revolución, aunque parezca que nos cae lejos, es la revolución del espacio, o sea, hay gente que ya se está planteando salir del confinamiento de la Tierra, por lo tanto, veréis que tiene que ver con la modificación genética y con la modificación de las condiciones que tiene el ser humano para vivir en la Tierra, pero no para vivir en Marte, ¿no? Por ejemplo, que es donde están diciendo, entonces, desde la NASA, desde algunos centros de investigación, bueno, pues se están planteando qué tipo de cambios en la biología del ser humano, por ejemplo, el tema de la gravedad, etcétera, deberían modificarse, cambiarse, para hacer, en este caso, un transhumano o posthumano que pudiese sobrevivir pues a los viajes interestelares, ¿no? Que quiere decir, pues largos años hibernados, tal vez, ¿no? Como hemos visto en películas, etcétera, Por lo tanto, tiene mucho que ver, ¿no? Al lado de estas tres revoluciones más científico-tecnológicas, yo creo que no se nos escapa que tenemos otras utopías o grandes revoluciones también en paralelo, ¿no? La revolución ecológica, o sea, por primera vez nos estamos dando cuenta, y bueno, y vuelvo otra vez y perdonad al famoso coronavirus que la Tierra es la casa común de la familia humana, estamos todos ahí, o sea, ahora sí que la globalización en el buen sentido, ¿no? No en el del control ni en el geopolítico, sino en el de que, bueno, la aldea global, la casa común que es la Tierra, pues efectivamente forma parte de la familia humana, eso es una gran visión utópica de cómo gobernaremos esa unidad de la familia humana, de la humanidad en la Tierra, ¿no? Ante estas distopías que se están empezando a plantear, yo creo que hay una revolución humanista, la gente corriente, la gente común, quiere un desarrollo humano integral, no quiere ser transhumano o posthumano, quiere que profundicemos en su dignidad, en su libertad, en sus derechos humanos, en lo que son, o sea, ser humanos, y por lo tanto que se les permita tener un desarrollo de todas sus capacidades, ¿no? Sensitivas, racionales, no solo unas cuantas, porque claro, esto del transhumanismo también va mucho de productividad y claro, si vamos a producir humanos especializados, unos más capacitados para una actividad física, otros con unas actividades sensitivas, especiales, ¿no? Vamos a constituir una humanidad en castas tecnológicas, vamos a tener humanidades a distintas velocidades, nosotros, desde el humanismo, y después veréis que yo defiendo no el transhumanismo, no el posthumanismo, sino un humanismo avanzado en el sentido de que estamos con unos retos, unos desafíos tecnológicos muy específicos, nuevos, estamos en un cambio de era, pero que hemos de seguir profundizando en el ser humano, ¿no? Esta es mi visión, ¿no? Y otra que también tiene que ver y termino las revoluciones, las seis revoluciones que he querido simplemente enunciar, desde mi punto de vista es la revolución espiritual. ¿Por qué? Pues porque todo lo otro es muy material, muy mecánico, es ver al ser humano desde una posición materialista, ¿no? Desde productivista, se le puede cambiar como si estuviésemos tuneando un coche, ¿no? Vamos a cambiar esto, vamos a cambiar lo otro, vamos a poner aquí unos chips, y en cambio la visión integral, humanista, pero también la visión trascendente, la visión del sentido de la vida, del porqué de la muerte, del porqué del sufrimiento, de todo el tema que plantea el humanismo, muchas veces, es mi posición, tiene respuestas en la espiritualidad, ¿no? Y ellos, desde el transhumanismo, se han dado cuenta y también están constituyendo casi una pseudo religión, Después lo veremos. Bueno, esto es, un poco para tener idea de que efectivamente nos están cambiando muchísimo las cosas, estamos en un cambio de era, y entonces nos preguntamos, bueno, pero este futuro lo está construyendo alguien, ¿hay alguien que maquiavélicamente, ¿no?, esté implementando esta agenda, esta agenda del globalismo, de estos cambios en la condición humana? No podemos ir a un humanismo personalista en este siglo XXI y aprender de otros siglos, ¿no?, sobre todo el XX que ha tenido grandes cosas, pero también ha tenido dos grandes guerras mundiales, ¿no? No podemos aprender. Bueno, pues es que está en crisis este humanismo y está en crisis por dos lados, ¿no?, y seguramente por muchos más, ¿no?, pero seguro que habéis oído hablar, ¿no?, pues de una visión animalista desde la propia ecología profunda de que el ser humano sobra, ¿no?, sobra, es decir, somos una plaga, somos una especie casi como un virus, ¿no?, en el cual si desaparecemos, si la población disminuye, pues seguramente el planeta respirará mejor, no habrá ese cambio, o sea, el cambio climático pues se verá favorecido, ¿no?, porque habrá menos, estos días, y vuelvo y perdonad, ¿no?, le está dando la razón esta epidemia, ¿no?, porque nos han dicho que se ha reducido la contaminación en el mundo de una forma brutal, que ha habido una reducción brutal en la actividad económica y eso al planeta le ha ido muy bien, bueno, todo esto es lo que ellos han dicho hasta ahora de una forma teórica, ¿no?, si fuésemos menos, si el humano no estuviese en el centro de nuestra cosmovisión, ¿no?, dicen los animalistas, ¿no?, que es un antihumanismo, pues se iría mejor. Por tanto, por este lado, toda la visión antropocéntrica del humano en el centro, digamos, de las actividades, etc., pues desaparece, ¿no?, pero por el otro aparece la tecnoreligión del transhumanismo y esta visión de que no superará la inteligencia artificial, los robots, es decir, que claro, el pobre humano corriente entre que los animales son más importantes que el humano y que los robots y la inteligencia artificial lo va a eliminar y va a desterrar esta especie, pues nos quedamos muy vacíos, ¿no?, y por eso viene el tema espiritual, ¿no?, hay una especie de gnosticismo tecnológico, ¿no?, hay una visión de que el cuerpo, y esto después supongo que con Patricia lo debateremos porque ella es especialista en este tema, sobra, es decir, no solo se puede tunear y cambiar, sino que lo importante es la inteligencia y la consciencia, ¿no?, y esto suena un poco a veces a gnosticismo, ¿no?, cuando se habla del alma y el cuerpo, ¿no?, una idea mística de que vamos a poder transferir nuestra mente a otro soporte que no sea el cuerpo biológico, llámale un robot de silicio en un cerebro artificial, en un holograma, en lo que sea, ¿no?, y ahí vuelve el tema del seréis como dioses, ¿no?, ahí está la vieja tentación, ¿de verdad vamos a conseguir eso?, bueno, pues lo dejo ahí como pregunta, ¿no?, Jarael, ¿no?, del libro de Homo Deus, nos está planteando este tema, ¿no?, nos está diciendo, no, no, es que seréis como dioses, efectivamente está apareciendo un Homo Deus, fijaros en este esquema, el Homo Sapiens, que ha sufrido pues varios procesos en su evolución, va hacia dos niveles, ¿no?, o va a ampliar sus capacidades con la tecnología y a convertirse en Homo Deus, ¿no?, en Dios, o se queda desterrado, o pasa por este humano mejorado, por este humano potenciado, expandido, hibridado con las tecnologías, y este es el tema del transhumanismo, o quedamos así, obsoletos, descartados, discapacitados, ese es el dilema, ¿es real ese dilema? Bueno, pues lo podemos después contrastar y debatir, ¿no? Tenemos, por tanto, varios caminos, ¿no?, aquí hay dos, y tendremos que actuar con libertad y con responsabilidad, porque no será fácil decidir por ejemplo, de arriba, una persona, un atleta que ha tenido una discapacidad, ha tenido un accidente, a mí no me molesta que tenga unas piernas biónicas, incluso que las tenga mejores que un atleta olímpico, ¿no?, que es lo que se va a poder producir, de una discapacidad pasar a una sobrecapacidad, pero la imagen de abajo, que es la película Ex Machines, estamos hablando de otra cosa, es de generar estos robots, o estos androides que nos puedan sustituir, en la naturaleza, en la artificialización, pasa lo mismo, en la ciudad, una cosa es hibridar naturaleza y edificación, ¿no?, artificio y natural, y otra es artificializarlo todo, ¿no?, poner, como veis aquí, placas fotovoltaicas, o lo que sea, ¿no?, y por tanto tal. Una cosa es colaborar con los robots, y la otra es hibridarse con esa inteligencia artificial, ¿no?, como en la película Trascendence, ¿no?, que es la imagen de abajo, ¿no?, posiblemente ustedes ya estarán situándose en alguna de estas cuatro posiciones, ¿no?, unos estaréis como diciendo, bueno, esto que me está contando Albert, yo creo que todavía no llegará, esto para las películas de ciencia ficción pues está muy bien, la utopía o distopía para hablarlo aquí, pero esto está muy lejos, no lo veré, etc., ¿no? Otros pensaréis, no, yo creo que sí, que esto llega, es inevitable, hay que pararlo, hay que hacer una moratoria, ¿no?, sería como esta visión tecnoconservadora, hay que parar esto, o sea, lo encuentro horroroso, tenemos que hacer leyes que prohíban todo, etc., ¿no? Otros diréis, esto no lo para nadie, es un tsunami que viene, por lo tanto, aprovechemos, digamos, la ola del tsunami, ¿no?, aprovechemos que siempre, y es una visión optimista de progreso, ¿no?, que es muy propia nuestra, pero es que a veces en la historia de la humanidad no ha habido solo progreso hacia adelante, ha habido retroceso, pero es un tecnooptimismo progresista de decir, bueno, lo sabemos hacer bien, ¿no?, y después ya están los transhumanistas, que son tecnoentusiastas, que no solo dicen, hay que aprovechar el tsunami que venga, sino hay que acelerarlo, hay que poner recursos económicos, o sea, lo tenemos que potenciar y hacer que todo este mundo utópico para ellos, distópico para otros, llegue lo más pronto posible, porque es un bien para la humanidad, y es un bien y puede llegar porque estamos haciendo que converjan toda una serie de tecnologías que hasta ahora eran campos disciplinares muy diversos, la nanotecnología, la biotecnología, la inteligencia artificial, la física, la cuántica, todo esto iba por un lado y ahora hay programas que lo integran, es trabajar en equipo, transdisciplinarmente, y eso lo potencia, por eso se hablan de exponencialidad, pero también es que lo impulsa algo, y yo tengo la teoría de que bueno, esto no es casual, todo esto se va construyendo como un puzle en lo que hasta ahora también parecía como muy conspiratinoide, distópico, utópico, no sé qué, que se está construyendo un orden mundial, pero sí hemos dicho, y repito que lo estamos viendo, que el mundo ya es global, que las decisiones se toman y se tienen que cumplir en todos los países, bueno, pues este tema de la tecnología, el 5G, bueno, todo esto que va a venir, el biopago con el chip, todo esto está construyendo, no solo es un cambio de era, está construyendo un nuevo orden mundial, que puede ser una utopía o puede acabar siendo un horror, por lo tanto, el planteamiento es que en este siglo XXI, así como en el XX ha habido otras utopías sociales, de reivindicación de derechos de la mujer, de determinada raza, del colectivo gay, y en este momento el movimiento utópico del siglo XXI, que es el transhumanismo, lo que está planteando es la liberación del ser humano de su propia condición humana, ¿no? Dicen ellos, nos queda por superar la enfermedad, el envejecimiento, el sufrimiento e incluso la muerte. Claro, algunos diréis, pero si esto es lo que hace humano, pues precisamente por eso dicen que hay que liberarnos de la condición humana y tenemos que pasar a otra condición posthumana en la que no haya sufrimiento, no haya envejecimiento e incluso no haya muerte, ¿no? Ya veis que esto es una utopía y para algunos diríamos, esto es un horror, es un infierno, es una distopía y esto es el debate que me habéis propuesto, ¿no? Y esto no viene suelto, perdón, esto viene porque realmente desde la modernidad, la posmodernidad, ahora algunos pensadores hablan de la hipermodernidad, hemos ido construyendo un ser humano, esto así, ¿no? Que yo quiero, yo soy autónomo, yo soy individual, yo soy un individuo, yo por qué no lo deseo, lo quiero al instante, lo quiero consumir y eso pronto no solo va a ser con objetos externos sino con mis propias capacidades, yo quiero tener todos los idiomas en mi mente, yo quiero tener una memoria portentosa, yo quiero, bueno, pues vamos a ver el tema del querer si nos conviene o no nos conviene, ¿no? Bueno, hemos puesto ahí un poco las palabras del transhumanismo pero no las hemos definido, ¿no? No hemos hablado de qué es, sí, hemos dicho que es la evolución biotecnológica del propio ser humano, ¿no? Es estas imágenes que vemos pues en centros tan interesantes como el vuestro, ¿no? Cuando el arte aquí en la térmica o en Barcelona, esta es una imagen, de una exposición más humanos en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, ya los artistas, los que están como avanzándose en las vanguardias, ya nos están poniendo imágenes de lo que puede ser este post-humano, ¿no? Diréis, bueno, pues sí, a lo mejor hay un cambio en el ojo y la mente, la mente es para el transhumanismo, la inteligencia, lo esencial, ¿no? Por eso digo que viene de la modernidad, porque la modernidad también puso a la razón, casi la introducción como una diosa, ¿no? Y ahora vamos por la inteligencia, por el tema mental y vamos a, fijaros que todo es inteligente, Las Smart Cities, ciudades inteligentes, los móviles son inteligentes, la inteligencia, la mente, ¿no? el cerebro, hemos de conocer, que está muy bien, yo no digo que no, hay que conocer a la perfección el cerebro para replicarlo, para ver cómo funciona y poderlo hacer artificialmente, para que esa mente, que algunos de ellos, yo no, dicen que es nuestra identidad, ahí dicen está todo, lo que somos, cuando muramos, por ahí viene la idea estagnóstica o un poco utópica metafísica, cuando muramos, dejemos este cuerpo, alguien como un USB, como lo que he traído yo aquí, lo enchufe y nuestra mente pueda pasar a otro soporte y nos haga inmortales, ¿no? Esta es su visión utópica, ¿no? Los transhumanistas se pueden como dividir en dos franjas, ¿no? Los que vienen del mundo de la informática, de las tecnologías más de la información, que plantean, como este señor, ¿no? Que es el, Ray Kudwell es el ingeniero jefe de Google, que en estas cosas, como sabéis, tiene mucho que decir, ¿no? Él plantea que en el 2045, más o menos, lo plantea en este libro, que ya es un poco antiguo, pero que es la singularidad está cerca, cuando los humanos trascendamos la biología. Él plantea que de aquí poco la inteligencia artificial va a superar a la inteligencia humana, ¿no? Y que por lo tanto pues hay que saberlo y hay que estar preparados, ¿no? Y entonces viene ahí la idea de singularidad. Habrá un momento singular en la evolución de todo este aprendizaje de la inteligencia artificial que nos superará y que ya habremos hecho tarde, ¿no? Esto es lo que dice este hombre, ¿no? Lo dice en lugares tan importantes como la Universidad de la Singularidad, que no es una universidad, es un hub tecnológico, que está en el campus de la NASA y que está gente, empresas tan importantes como Google y otras más, ¿no? Silicon Valley es el cerebro, digamos, del mundo en este aspecto del transhumanismo, de esta ideología que se pretende de alguna manera trasladar a todo el mundo, ¿no? Pues si eso es así, dicen otro grupo de transhumanistas más ligados al tema de la biología, de la genética, tenemos que mejorarnos, tenemos que empezar una carrera contra reloj para aumentar nuestras capacidades, para que esa inteligencia artificial, esos robots que hemos dicho que estaban humanizándose, pues no nos ganen, ¿no? Entonces, viene todo el tema de ampliar capacidades desde la biotecnología, introduciéndonos nanorobots, cambiando la genética, cambiando el genoma, conociendo perfectamente cuáles son nuestras funciones, empezando la manipulación del embrión, del ser humano, ¿no? Etcétera. Mejorándolo para que, como las semillas transgénicas, ¿no? seamos, pues, más fuertes, más potentes, ¿no? Entonces, claro, nos hacemos una pregunta clave en esta idea que muchos movimientos, ¿no? han tenido hasta ahora y que no eran transhumanistas y que no estaban pensando en estas cosas, ¿no? Decían, bueno, a ver, tenemos un derecho a nuestro propio cuerpo. La pregunta es, ¿es ilimitado? ¿Ese derecho puede diseñarse ya a nuestro propio capricho, a nuestro propio deseo? ¿Hasta dónde nos llevará esa idea que hasta ahora no la discutíamos o la discutíamos poco, ¿no? De que efectivamente nosotros somos autónomos dueños de nuestro propio cuerpo, bueno, pues empezaremos a ver cosas, ¿no? Entonces, hasta ahora decíamos, bueno, un hombre no puede parir, ¿no? Bueno, este es un caso real, ¿no? Hombre, es que introducirse artefactos en nuestro cuerpo nos parece un poco heavy, ¿no? Bueno, pues Pau, Pau adelantado, amigo mío en Barcelona, pues ya se ha introducido el chip, ¿no? Y ya va por ahí pues con un chip para poder hacer biopagos, abrir las puertas, ¿no? Y se siente cómodo, No tiene miedo, ¿no? Es un caso de los pocos que tal, ¿no? O todos los movimientos que están planteando el autodiseño del ser humano, ¿no? La libertad morfológica, el que tenemos una plasticidad corporal que podemos como un escultor diseñarnos como queramos, ya no solo en el gimnasio, sino en el quirófano, digamos, en las intervenciones genéticas, que tenemos o podemos llegar a tener un género fluido, ¿no? De alguna manera no hay hombre o mujer, en el tema de la ideología de género, hay no sé cuántos, 27, 30 y pico, ya van saliendo pues distintos géneros, podemos ser cíborgs, por lo tanto, ya no hombres, sino hombre-máquina, o ir más allá, podemos ser transespecie, ¿por qué nos hemos de contentar con la especie humana? porque no nos podemos hibridar y sentirnos identitariamente como animales, ¿no? Bueno, aquí unas imágenes, ¿no? Esta es una imagen, si queréis, de un género fluido, ¿no? Un andrógeno, no sabemos si es chico o chica, esta chica existe realmente, se siente elfo y por lo tanto ha hecho ya unas intervenciones que de momento, si queréis, son estéticas, ¿no? pero que van a favorecer esa idea de elfo, ¿no? Bueno, esta otra, pues ya veis, se ha transformado en otra cosa, ¿no? Hay personas que ya están planteando pues estas otras modelas, modearse el cuerpo, y aquí hablo solo del cuerpo físico, después podemos hacer tema cognitivo, ¿no? Este ya lo hemos visto, ¿no? El del tal, hoy se implantando pues cantidad de artefactos, ¿no? en el cuerpo, en la mente, ¿no? Para potenciar esas capacidades, esto serían pues como unas imágenes, ¿no? Pero por el otro lado, como hemos dicho, de la transespecie, bueno, a ver, ni mi anatomía ni mi morfología definen mi especie animal, ¿no? Y hay gente que se siente dálmata, esto es un disfraz, pero hay gente que dice que su identidad es la de un dálmata, ¿no? Esto está, existe, esta es su señora, ¿no? Su mujer, su pareja, bueno, y hay gente que se transforma en este tipo de monstruosidad desde mi punto de vista, pero que se sienten pues que tienen derecho a su propio cuerpo, ¿no? A moldear su cuerpo como quieran, ¿no? A sentirse perro, ¿no? Como en este caso y ya está, pues se actúa como un perro, ¿no? Y ya está, y no tiene solo connotaciones sexuales, sino se siente perro. Bien, transhumano, por tanto, va a ser, vamos a ser nosotros en transición. Fijaros que Steve Hawkins, tal vez ya le podíamos denominar transhumano, porque él vivía confinado en una máquina que estaba hibridada su propio cuerpo y mente, ¿no? Y mientras vivió pues estaba, bueno, pues en esa hibridación, ¿no? Nate Havilton también, ¿no? Es decir, con esta antenita pues él tenía una enfermedad, ¿no? Que no puede ver la realidad en color, la ve en blanco y negro y gracias a esta antena se considera un activista cíborg, ha aumentado, bueno, su capacidad, escucha ahora, escucha los colores y escucha más colores que nosotros. Por lo tanto, ha pasado de una discapacidad a una sobrecapacidad, tiene mayor hipersensorialidad, ¿no? Y, bueno, cuando empezamos a ver anuncios por ahí, ¿no? Esto es de unos anuncios que pesqué por ahí de una marca de zapatos, ¿no? Bueno, pues ya vamos viendo cómo se va introduciendo esa visión de que te puedes diseñar un poco como quieras, ¿no? ¿Y por qué no? Es decir, tenemos como esa visión artística también de unas cartografías del cuerpo en las cuales, si se puede hacer, ¿por qué no hacerlo? Bien, post-humano es una etapa mayor, ¿no? Más ya de la, de esta, digamos, de esta visión de transformación que no está definida. Un post-humano no sabemos todavía lo que será, no sabemos hacia dónde nos va a llevar esa transición del humano a otra cosa. Puede ser un algoritmo o un organismo tecnológico que evolucione tanto que nos supere, que llegue a la autoconciencia, esta es la clave. Hasta ahora, los animales no tienen autoconciencia, no saben que son ellos, nosotros humanos, sí, pero tal vez algún día estos post-humanos también acaben teniendo autoconciencia de sí mismos, estos robots inteligentes, puede ser que acabe emergiendo lo que denominamos la conciencia, y en las películas como Ex Machina, y perdonad porque esta es una que se explica muy bien, la protagonista no solo es inteligente, sino que adquiere conciencia y autoconciencia, estos algoritmos, que son como unos virus misteriosos que nos gobiernan el mundo y a nosotros mismos con los datos, se pueden transformar en lo que sea. Bueno, estos son los libros estos que comentábamos, para que veáis que el debate está servido, yo creo que un poco lo que pretenden estos cuatro libros que tenéis por ahí es esto, ver que se está construyendo una sociedad que tendremos que empezar la sociedad misma a decidir, a decidir cosas, hemos dicho, a ver si esa ideología transhumanista nos convence en sus tres, para simplificar, en sus tres visiones superlativas, ¿no? Ellos, el marketing que hacen los científicos al transhumanismo lo ningunean, ahora ya no, ahora ya no tanto, pero hasta ahora decían no es ciencia, es ciencia ficción, ya vamos viendo que no, cuando se propone el transhumanismo en conferencias y tal, habla de tres superlativos, esta humanidad que va hacia lo post-humano va a ser superinteligente, superlongeva y va a alcanzar el superbienestar, ¿no? Superinteligente, ya lo hemos dicho, ¿no? Con esta hibridación, por ejemplo, aquí tenemos las neuronas naturales y artificiales que se puedan ir hibridando, ¿no? O los propios ordenadores, estos superordenadores, ¿no? que existen en el mundo y se están conectando, ¿no? Esa sería la emergencia de una superinteligencia, ¿no? Los robots que están trabajando con nosotros, que los robots empiecen a hablar, ¿no? Que utilicen una sintaxis que no entendamos, ¿no? Que esto ya ha empezado a suceder, es decir, que cuando aprendan, pues desarrollen otro lenguaje que no sea el nuestro, porque sea más eficiente o más inteligible para ellos y que acabemos no entendiéndoles, ¿no? O que acaben teniendo sentimientos, etcétera, Nick Bostrom, por ejemplo, uno de los transhumanistas, filósofos de Oxford, que ha escrito más sobre el tema de la superinteligencia, tiene un libro del 2014 que precisamente se denomina así, superinteligencia, siendo transhumanista, nos advierte que la inteligencia artificial fuerte puede llegar a ser un riesgo existencial tan peligroso para el humano como una guerra nuclear, como una pandemia, como el cambio climático, es un nuevo riesgo existencial para el ser humano, la inteligencia artificial fuerte, la superinteligencia, ¿no? Luc Ferri, francés, está más en el tecnoprogresismo optimista, ¿no? Tiene un libro magnífico, ¿no? Transhumanismo, la revolución transhumanista, en la cual dice es igual, lo vamos a hacer bien, tiene confianza en el progreso y en la capacidad humana de que en esta nueva etapa no va a ser una distopía, sino va a ser una magnífica utopía de progreso, ¿no? Jordi Pijem, filósofo catalán de ecología profunda, dice, es que no se le puede dar a esta nueva ideología ni nada, ni un ápice para que se desarrolle, ¿no? Estamos desarrollando el huevo de la serpiente, la serpiente crecerá y que cuando se convierta en dragón esto va a ser imparable, ¿no? Bueno, esta es una visión de Jordi Pijem, ¿no? El transhumanismo hemos dicho que nos vende tres cosas, la primera, la superinteligencia, la segunda, la reversibilidad del envejecimiento, que es curioso, dice, vamos a ser superlongevos, ¿no? Estas edades que hemos alcanzado hasta ahora las vamos a aumentar, vamos a envejecer más tarde porque el envejecimiento es una enfermedad, dicen ellos, curable, reversible y además alcanzaremos la inmortalidad. Bueno, pues si hasta ahora hemos llegado a longevidades máximas, creo, en Japón de 116, 117 años, el transhumanismo nos anuncia que con fármacos, con toda, bueno, este señor, ¿no?, que es gerontólogo transhumanista, Olvidi de Grey, uno de los, a veces parece como Matusalén, ¿no?, que también dice la Biblia que fue un patriarca longevo, ¿no?, pues nos está diciendo que, pues precisamente esa nanotecnología introducida en el cuerpo, esto es un nanorobot, van a, de alguna manera, eliminar nuestras células cancerígenas, van a restaurarnos por dentro, ¿no?, van a, con nuevas células artificiales, van a rejuvenecernos, ¿no?, fármacos, cambios en nuestra sangre, en nuestros órganos, para prolongar, indefinidamente, dicen ellos, pues nuestra longevidad. si tenemos Alzheimer, bueno, pues habrá cambios en nuestras neuronas y tendremos unas neuronas artificiales que suplan a las que se han quedado, pues digamos, colapsadas o enfermas, ¿no? Y entre tanto, dicen ellos, si no es posible, nos criopreservamos, hay muchas clínicas, están apareciendo, ¿no?, en Europa, etcétera, de criopreservación, que no deja de ser, pues bueno, congelar el cerebro, básicamente lo que explican es que es, porque ya hemos dicho antes que el transhumanismo cree que nosotros estamos en la mente y la mente está en el cerebro, ¿no? Entonces, si algún día se puede restaurar y extraer lo que somos, entre comillas, de ese órgano congelado, criopreservado, pues podremos continuar siendo nosotros e ir alcanzando pues esa inmortalidad cibernética que, por ejemplo, el proyecto 2045 que impulsa pues un millonario ruso que es este chico joven pero que también está el Dalai Lama y esa visión budista de por qué no transferir, estamos hablando de la reencarnación también de alguna manera, ¿no?, lo que somos en no una planta, en un animal, no en otro ser humano, ¿no?, sino en un robot o en un holograma o lo que sea, en un avatar, ¿no? Bien, y finalmente desde el punto de vista transhumanista todo esto lo hacemos para evitar el sufrimiento humano, para alcanzar una utopía del súper bienestar, ¿no? El humano en su condición actual sufre, tiene dolor, es vulnerable, es discapaz y en cambio tenemos que buscar el bienestar, la felicidad, el sentido, ¿no? ¿Cómo? Pues alterando genéticamente al ser humano, mejorando al ser humano para evitar, pues no sé, la depresión, las adicciones, fijaros que no va a ser fácil el debate, ¿no? ¿Qué padres jóvenes no van a una clínica de estas de mejoramiento genético que aparezcan y les digan, mire, usted genéticamente su genoma dice que tiene propensión a las adicciones, ¿no? Usted lo sabe porque su abuelo era borracho, usted tomaba coca y entonces si quiere evitar esto en su hijo vamos a hacer un diseño genético, ¿no? Lo vamos a modificar genéticamente antes de que sea desde el embrión, antes de que nazca, para que esa, vamos a hacer un biomejoramiento de su hijo, ¿no? Usted no querrá que acabe drogado y con una adicción, bueno, esa es la obligación moral que plantea el transhumanismo de mejora biotecnológica, es muy fuerte, la obligación moral, si usted es padre y esa tecnología existe, tiene una obligación moral a mejorar a su hijo, ¿no? o usted mismo, bueno, pues aquí es todo el tema de este del biomejoramiento que el Sabulescu y otros autores pues están planteando a nivel genético, ¿no? Pero claro, vivir más significa ser mejor, tener más capacidades significa ser mejor, ¿qué es ser mejor? En este, digamos, diseño a la carta del ser humano, queremos, perdón, creemos en una diversidad humana, eso es lo que también nos hace humanos, que somos diversos, imperfectos, o queremos una homogenización, ¿no? Un poco, repito, como las semillas transgénicas, ¿no? Son aparentemente mejores, perfectas, tienen enfermedades, pero hemos liquidado la biodiversidad genética de las semillas, vamos a hacer igual con los seres humanos, ¿no? Mejorar es ser más bondadosos, ser más bueno, o sea, mejor, ¿qué quiere decir? Ser mejor trabajador, más productivo, más robot, o ser más bondadoso, cuidar mejor a las personas, en esa ética del cuidado, ¿qué es mejor? Claro, utilizan una palabra muy ambigua, ¿no? Y en esa utopía del bienestar hablan también de la economía y de la economía de la superabundancia, y ahí está un poco también este sistema económico, el neoliberal, que está en el sustrato de la utopía transhumanista, que nos dice, bueno, vamos a hacer una economía colaborativa, vamos a mejorarlo todo, vamos a mejorar este capitalismo, y vamos a hacer pues que todos compartamos todo, esta internet de las cosas y de las personas, en el cual el ADN está hibridado pues con los sensores de la ciudad, con el dinero de los bitcoins, es decir, todo está conectado, todo esto, como en la película del círculo, todo está absolutamente conectado, y claro, es muy bonito, ¿no? compartir, lo compartimos todo, compartimos nuestros datos, ¿no? Saberlo todo de todo el mundo es mejor, compartir todos nuestros datos, nuestra intimidad, esa mente que pueda transferirse a una inteligencia colectiva, eso va a ser una utopía o una distopía, que es el planteamiento de la sesión, ¿no? y dónde queda nuestra intimidad, dónde va a quedar nuestro yo, nuestra privacidad, nuestra libertad, ¿no? En el momento en que aparezca el chip, en el momento en el que todo esto vaya a más, en el momento en que simplemente nos digan que para evitar lo que estamos viendo hoy hay que implementarse el chip, ¿no? Porque así estaremos todos controlados sanitariamente, ¿no? Y no colapsaremos los hospitales y lo haremos desde casa, lo haremos todos, eso será una fase más de esa tecnificación o nos va a, o lo de China y hablo del control, ¿no? del biométrico, del control del ciudadano, nos provoca, al menos en Europa, ¿no? que tenemos una visión todavía de los derechos humanos y tal, nos provoca una sensación de distopía, ¿no? ¿Es un mundo feliz? ¿Es el mundo feliz que Huxley ya nos anunciaba? Porque los transhumanistas van lanzados, ¿no? Diamandis, que es uno de los transhumanistas de Silicon Valley, que dice, bueno, pues nos vamos, o sea, vamos como Elysium, ¿no? Tenemos los futuros transhumanos, si en la Tierra esto, pues no funciona, vamos a mejorarnos de tal forma que hemos dicho, ¿no? que nos vayamos a una órbita espacial, nos construimos ahí una especie de paraíso cercano, ya no hace falta irse a Marte, ¿no? La película esta de Elysium me la recomendaba en este sentido, ¿no? Hay una élite transhumana que se puede mejorar médicamente, vive la naturaleza pero en el espacio y entre tanto el planeta Tierra se queda así, es decir, colapsado con toda la contaminación mis residuos, superpoblado, ¿no? etcétera, ¿no? Es decir, bueno, da que pensar, ¿no? Por eso algunos están pensando que hay que controlar, hay que hacer lo que algunos denominan biopolítica, control de la vida, hay que controlarlo todo, es un nuevo control social que de alguna manera si queremos evitar la distopía tendremos que empoderarnos, tendremos que conocerlo y tendremos que empezar si es que no queremos caer en una dictadura ciber totalitaria, ¿no? Porque va a ser un control total desde el inicio, ¿no? Desde el inicio. ¿Y a quién le vamos a dar este monopolio? Porque si se lo damos a los estados, ¿se lo damos a China? Que parece ser la potencia emergente, ¿no? Que desde el Estado, desde el partido, nos puede controlar el mundo o se lo damos a las corporaciones en nuestro mundo occidental, ¿no? Más, si queréis, las corporaciones tecnológicas, las CAFAS, ¿no? Google, Apple, Facebook, Amazon, etcétera, ¿no? Bueno, fijaros, la mente colmena, esta mente colectiva se va construyendo. Esperanza, bueno, yo tengo esperanza y por eso lanzo el tema este de no vamos hacia una distopía poshumana, vamos a hacer un humanismo avanzado, vamos a profundizar en la persona, vamos a hacer que haya una ética y vamos a construir esas claves de esperanza, ¿no? Vamos a hacerlo desde la conciencia, desde la dignidad de la persona, entendiendo que el proyecto humano es abierto, no centrándonos en que la naturaleza humana es inmutable, no, podemos trabajar esa co-creación del ser humano, la medicina es excelente, pero hay que llevarlo muy bien, hay que conectar el cerebro con el corazón, la mente con el corazón, que es uno de los temas que trabajo más en el libro Humanismo Avanzado, ¿no? Conectar esa mente racional, esa inteligencia con el corazón, no solo con los sentimientos, la trascendencia, etcétera. Para ello necesitaremos las humanidades, cosa que están desapareciendo en nuestros colegios, institutos, universidades. Son las humanidades las que hacen pensar, son las humanidades las que dirán a la tecnología lo que conviene y no conviene, tenemos que volver a hablar de filosofía, tenemos que hacer debates como el que plantea Patricia y el ciclo aquí en la térmica, pensamiento, ciencia, utopía y de alguna manera entender el futuro, crear una sociedad consciente para el ser humano, con calidad humana, para que la persona con todas las con toda la diversidad funcional que tenemos porque si no reconocemos esto, repito, nos vamos a una eugenesia liberal nazi en la que todo es perfecto, entre comillas, todo está diseñado biotecnológicamente para que sea de una determinada manera pero la pregunta es ¿quién está detrás controlando eso y quién diseña? No, la naturaleza nos hace diversos y las tecnologías tienen que estar a favor de la persona y de esa diversidad funcional. Hay personas con diversidad funcional en estos momentos que no queremos eliminarlas, no queremos eliminar la imperfección que dicen algunos, somos diversos, tenemos capacidades, discapacidades, otros tienen altas capacidades, tendremos posiblemente capacidades aumentadas, ¿por qué no? El móvil me aumenta las capacidades, es decir, yo tengo más conectividad, puedo hablar con Patricia o con cualquiera de ustedes desde cualquier parte del mundo, antes era imposible por carta o con paloma mensajera, he aumentado capacidades, pero hacerlo bien, el atleta aviónico pues a mí no me molesta, no me molesta una persona que incluso supera a los olímpicos, bueno, pues que creen los supraolímpicos, me es igual, tecnologías al servicio de las personas, para su autonomía cuando seamos mayores, para que estos robots sirvan a las personas, para el Alzheimer, para las personas que han tenido un problema cerebral, entendiendo que somos naturaleza, y esto, y termino ya, y esto lo dice muy bien este término que el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si ha lanzado al mundo, la ecología integral, una conversión ecológica para un desarrollo humano integral, es un texto que se lo recomiendo, aunque lo haga un Papa y alguno de ustedes a lo mejor no tengan esa cosmovisión, es un tema interesante, porque nos está hablando de que efectivamente tenemos que cuidar la biosfera, desde una cosmovisión cristiana a la creación, y por lo tanto estamos cuidándonos a nosotros mismos, ese paradigma tecnocrático va, de alguna manera, a laminar esa visión de la ecología integral, y debemos construir una ética universal, y esto, ¿cómo se hace? Porque, fíjese ustedes, tenemos en la humanidad diversa cosmovisiones totalmente distintas, ¿no? Hemos hablado del Papa Francisco, visión cristiana católica, pero hay agnósticos ateos, budistas, humanistas, naturalistas, teístas, relativistas, politeístas, ¿cómo hacemos para que la humanidad que ahora es una tiene que resolver todos estos problemas entienda, tenga unas visiones comunes del ser humano para después decir, legislar, seguramente, sobre estos temas y no, caer en la distopía, ¿no? Tenemos que construir puentes para entender qué es lo que de verdad nos interesa, ¿no? Y, acabo de verdad, lo que nos interesa es ser más humanos, no ser humanos potenciados, ¿no? La clave del transhumanismo es que hay que ser humanos aumentados, no, lo que hay que ser, creo yo, es más humanos, potenciar lo que ya somos, lo que ya tenemos, porque en el altruismo, o sea, la especie humana, en la colaboración, en ir todos juntos, es cuando como especie ha evolucionado, ¿no? Si se quieren disparar una élite, si una élite quiere tener una utopía post-humana y dejar al resto de la humanidad, tendremos problemas, porque la especie efectivamente puede desaparecer, ¿no? Desde mi punto de vista, la inteligencia que de verdad puede, de alguna manera, amalgar, o ayudarnos a esto es recuperar nuestra interioridad, nuestra conciencia, nuestro sentido de la trascendencia, nuestra inteligencia espiritual, porque los robots pueden alcanzar mayor cuota de inteligencia racional, calculadora, incluso pueden sentir, pueden tener inteligencia emocional y acompañarnos, pero creo que, y dudo que tengan conciencia algún día que se planteen si hay un más allá, que se planteen para qué estamos aquí y que se planteen una visión de la trascendencia, cosa que a los humanos también nos cuesta, que hay después de la muerte, ahora que estamos viviendo este episodio grave, bueno, y qué sentido tiene todo, bueno, pues esto es una característica propia del ser humano, que la inteligencia artificial y los robots no nos van a robar y los animales no la tienen, por lo tanto, desde mi punto de vista, eduquemos esa interioridad, esa visión trascendente. Concluyo, estamos realmente abriendo unas fuerzas, una caja de Pandora, pues, peligrosa, ¿no? Estamos, como el aprendiz de brujo, ¿no? desarrollando fuerzas que no sabemos desde esas tecnologías, entrando en la línea germinal, en la vida, en la esencia genética de la vida, estamos abriendo unas puertas realmente peligrosas, ¿no? Y de verdad tenemos que pensar, como creen los transhumanistas, que conduciremos la evolución, ¿no? Pero es que no seremos unos chimpancés conduciendo un Ferrari, no tendremos unas tecnologías que nos sobrepasen y todavía no tengamos la capacidad para conducir esas tecnologías, un poco de humildad, ¿no? Todos debemos tener humildad, ¿no? Y no tener miedo, tener esperanza, lo vamos a hacer bien y yo creo que con esto quiero concluir, ¿no? Siempre que conectemos la mente con el corazón. Muchas gracias. 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 Gracias.